¡Dale! No, no, libros. No, no, que estaba haciendo aquí. ¿Este casca es pico? ¡No, no, no! Medio metro. ¡Dale más atrás! Eres este cacho. ¡Mío que ni pedo! ¡Más, más, 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 más! ¡Ahí vale, vale! ¡Vamos unión, cabrón! ¡No se ve en tres! ¡No se ve en tres! ¡No se ve en tres! ¡Sais tan medio! ¡Sais tan medio! ¡Sais tan medio!